¿Estás enterado de esto, Lorena, no? No, ¿no? ¿Entonces ahora las propias de los logaritmos? Sí. Dímela. No, no. Pero... Te miro con la cara que te miro, da igual. Si tú estás seguro, lo sabes. Lorena, ¿eso te lo sabe o no? Se lo sabe, ¿no? Esa propiedad. ¿Qué más? ¿A qué número tengo que elevar? O sea, a elevado a cero es uno. A elevado a uno es a. Yo lo veo así. Es otra forma de poner los exponentes. A elevado a cero es uno. A elevado a uno es a. ¿Cuáles son las tres gordas? Las multiplicaciones se convierten en sumas. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué? Las divisiones... En resto. Y las potencias... ¿Qué letras le pongo arriba? El número pasa adelante. Entonces yo con esto... Puedo hacer todas las ecuaciones que me dé la gana. Vamos a probar. Borro. Con esta entidad. Porque el agua es el que queda... Bueno, aquí tenemos de abajo. Bueno, lo que tenemos que pasar de abajo. que la base es el número E E E ¿qué número es el número E? dos comas detentivos bla 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 ¿vale? es una constante el número E domina un montón de distribuciones por ejemplo cómo se distribuyen las ramas alrededor de una planta para coger el máximo sol posible una función que depende de E entonces aquí queda la propiedad tercera de las que he puesto ¿es o no? es 13 claro y aquí tiene que ser 13 voy a tener que darme más prisa venga ¿cuánto vale X? ¿uso mis poderes o no? ¿Yedai? diciembre ¿lovarismo de X igual a logaritmo? obvio de un año de vengadores de Jedi obvio de un año de ¿eh? y sería 4 lovarismo de 4 y X tiene que valer 4 si yo a la X le pongo un gorro y al 4 le pongo un gorro X tiene que ser igual que 4 y él le quito el gorro también la tuya no hace este truco ¿no? con el que me paga que 3 puntos está alineado 3 puntos alineados está bien ¿vale? muy bien que cuesta cuesta ver el final porque es muy largo pero el final te sale y te he equivocado una vez nada más yo cuando empecé me equivoqué muchas más veces ¿eh? ¿borro? ¿por qué? eso es Venus oh que monstruo soy estoy en toro no, no, no no, no he escuchado Venus no, no esta no venía ¿no? entonces tenemos que llevar un día ah, no, no, yo no te voy a subir a ver las estrellas cuando no subió ¿veras estrellas? ¿dónde? en el cielo ¿qué habéis ido a ver? sí ¿lo veis o no? a mí el número que me debe da igual es la señora de Madrid venga el último de los fáciles borro a Lorena le va a cambiar la cara ahora ya verás la estoy viendo aquí me he equivocado está una X mi profe todavía no me ha corregido el examen lleva con el examen si yo fui allí a Málaga solo para que me dieran la nota digo, si no, no voy porque ahí vamos a hacer un... ¿cuánto es 25 elevado a un medio? 5 elevado a un medio es la raíz cuadrada ¿vale? bueno, para le va a cambiar la cara a Lorena ahora lo va a cambiar la forma a la tarjeta en la cara júri pero aquí vamos a esta aquí vamos a poner la población para más aquí vamos a decir Rosenz pero con poco pues Gracias por ver el video